Hola amigos, muy buenas tardes. Este martes 8 de febrero de 2022. Bueno, estamos aquí a través de YouTube y les agradezco como siempre, me acompañen y me escuchen. Hoy quiero hablar un poquito acerca de mi sentir sobre el amor a nosotros mismos y dejar de ser segundas partes en las historias de las relaciones de pareja. Pero antes de iniciar, quiero enviarle mi agradecimiento a través de este medio a mi queridísimo primo el doctor Jaime García Zaguaro, quien, gracias a la ciencia y su sabiduría, escuchen mi voz. Bueno, hasta la cara me cambia. Siempre cuando uno se siente un poquito malo de cualquier situación. En este caso, acuérdense que fue porque muy valientemente me fui a poner dos vacunas el mismo día. Bueno, pues andaba ronroneante, pero ahorita me siento de maravilla. Así que Jaime, muchísimas gracias. Doctor Jaime García Zaguaro es nada más y nada menos que el médico de cabecera de aquí de toda la delegación de Santa Rosa Jaure. Está en su consultorio frente a la delegación y es un médico. Primo, muchísimas, 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 muchísimas gracias. Bueno, mis amores bellos, pues el amor, el amor es reciprocidad, simetría, prioridad y calidez. No es ambigüedad o ideas retorcidas, ni tiene que ser causa de insomnio, no tiene que ser causa de pesares o dolores de cabeza. Porque el amor, amor es, no maltrata, no maltrata, ni juega las adivinanzas. El amor no son palabras bonitas, el amor tampoco es el futuro. El amor es aquí y ahora. pasan corazones que... y se los digo siempre como en primera persona como testimonio de... lo viví y lo expreso como experiencia de vida. No es bebé y ya empieza a correr la película, ¿verdad? Así que, pues tenemos enseñanzas importantes de familia, en donde, por ejemplo, te enseñan a... como a mí, bueno, fue a servir, pero algunas veces, o más de una vez, a postergar lo que realmente, en esencia, yo era. Te enseñan a ser como la segunda parte, ¿no? Y... y de ahí, inician las experiencias para aprender a amarte. Pero de aquí a que llega esta situación y llega el autoconocimiento, vienen las experiencias. Te relacionas y conoces con personas que no corresponden a tu esencia, a lo que tú eres. corresponden a la creencia. Y de ahí que... que no checamos o no chequé en el momento correcto que ese no era mi lugar. Y dejé pasar cosas que me llegaron a lastimar, ¿verdad? que me llegaron a lastimar, que me causaron sufrimiento, que me causaron dolor. Y hoy las veo y digo, bueno, eran enseñanzas, eran creencias que traía de... de la niñez. A... una... sobrina me decía, tía, ¿por qué pasa esto? Pasa esto que les comento por... a mi sentir por miedos, por enseñanzas, por creencias. Pudiera ser hasta por adicciones. a mantener luego una relación que no corresponde porque no estamos checando que los primeras... a quien debemos amar es a nos... y primeros, porque no sucede nada más en mujeres, es a nosotros mismos. Ese miedo al abandono hace muchas veces que nos aferremos, nos agarremos a... a relaciones que... solo van a dejar... vacíos... en... en el corazón... mucho dolor de cabeza. muchas... muchas noches que... está uno pensando como... como sostener una relación que es insostenible. Algunas otras personas viven... relaciones... con... personas, mujeres casadas o hombres casados. donde aparte de que... ellos o ellas ya en ese... contrato lo... rompen... por... la infidelidad... a su ser y al... contrato que tienen con esa persona... hacen... viven como en una cárcel, ¿no? con todos sus problemas. y la... segunda... entra a esa cárcel... como mediadora, ¿verdad? y se integra... queriendo salvar un mundo insalvable. después... le es muy difícil salir a ella también... porque allá afuera ya se perdieron muchas cosas... se fueron amistades... se fue familia... se fue un mundo... respetan... hay que checarlos... hay que ver dónde estamos... no es necesario... pasar por todo eso... cuando... hay un amor a nosotros mismos... a nosotras mismas, porque quien ama, da y se da sin mezquindad. El egoísta siempre quiere recibir, él es el que manda. Y amar es entregarse, aun cuando haya crisis, pero en bonito, sin lastimar, sin herir al de enfrente. El amor se demuestra con acciones, corazones míos. El amor no son palabras a distancia. Es cuando yo tenga tiempo, o cuando esté fuera de casa te mando un whatsapp, o solamente tengo determinado tiempo para estar contigo y la otra parte estar pendiente de esos dos, tres minutos y vaciar su tiempo de vida. No. El amor es presencia, total y absolutamente. El amor es valorar al otro, pero también sin presionar indebidamente. Hay mucho por aprender en las relaciones humanas, la mejor escuela. Hay mucho por trabajar en nosotros mismos, en ese autoconocimiento diario, por trabajar en nuestro egoísmo. No es tarea fácil, corazones bellos. Es un arte muy exigente el amarnos. Y tenemos que comenzar tarde que temprano, pero por nosotros mismos. Hay que ubicarnos en el amor y no en el desamor. Hay personitas que es su forma de vida, ¿no? Vivir en desamor. No es lindo. Se llevan a mucha gente alrededor. Y si no nos damos cuenta, nos vamos con ellos y nos amargamos la existencia. Y este tiempo bello y hermoso, que parece así como cuando sacas un cerillo y lo enciendes, así se va el tiempo. Entonces, vamos a invertir nuestro tiempo en relaciones bellas. Tenemos la oportunidad de decir quién sí, quién no. Amándonos. Amándonos. Hay que dejar de vivir relaciones sadomasoquistas. Donde hay control y manipulación, no puede existir el amor verdadero. El amor es verdad. La verdad nos hará libres, dijo el Maestro Jesús. Bueno, venga. Hay verdades que no son muy lindas. Hay que aceptarlas, comprenderlas. Y estamos en un tiempo perfecto para transformarlas en alegría, en dulzura. ¿Con quién nos rodeamos? ¿Qué es lo que vivimos? ¿Cómo alimentamos nuestra frecuencia vibratoria? ¿Nuestra energía? ¿De qué la alimentamos? Hay que tener corazones y llenarnos y pedir o buscar la ayuda para tener herramientas, conocimiento de sabiduría. Y a la vida en sí misma nos enseña a través de las experiencias que vivimos. Pero hay muchísimo más, hay muchísimo más de donde podemos tener ese conocimiento, verificarlo y tener una vida más plena, más justa, feliz, llena de paz. Es posible. Lo siento. Lo vivo. Es posible. Bueno, corazones bellos. Pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarme. Hay una hermosa página sobre el amor que está en Pablo de Corintios, en el capítulo 13. Quiero que cuando tengan oportunidad lo lean, es maravilloso. Son palabras escritas donde nos representa y nos habla de ese amor bello que viene de Dios, que siempre es paciente y tolerante y sobre todo comprensivo. Él es el amor que está en la vida. De veras, Padre, muchísimas gracias por acompañarnos día y noche con este sol maravilloso, con esa luna divina, con ese cielo estrellado. Tenemos tantas muestras que tenemos tantas muestras fehacientes en el universo de su existencia total, que de ahí podemos llenarnos, abastecer este corazón, esta alma del amor divino, del amor puro. Y de ahí compartirlo con nuestros hermanos en la tierra, así de sencillo. Ahí está la verdad, corazones hermosos. Bueno, pues me voy, les dejo música como siempre tengo música. Ya saben que adoro la música. Yo soy una piscis, una mujer pisiana. Ya el 15 de marzo cumplo 59 años. ¡Qué belleza! Y qué creen, cuando hay pequeños bajoncitos, ¿verdad?, en mi ser, que también los conozco, si hay algo que me equilibre, que me encanta, es la música. Adoro la música. Así que, amores míos, muchísimas gracias. Y, bueno, pues, hasta el próximo martes aquí en www.corazonderadio.com. Muchísimas, muchísimas gracias. Los abrazo, los adoro. Hasta la próxima. Se despide Leti García de ustedes. Muy lindos. Gracias.